¡Ahí! ¡Ahí! Y está parpadeando la batería, o sea, no sé si nada para grabarte. ¡Me está cogiendo el gustillo! ¡Tira pa'lante! ¡No salgas! ¡Hombre! ¡Que lees por cular de la bandera! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Está subiendo la cuesta! ¡Ya! ¿Has cogido aquellos giros? ¿Los de ellas? ¡No la coge ni Dios aquí ya!